Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitió desde este miércoles 7 de diciembre una nueva ronda de visitas a los presos políticos del Chipote, según la policía, por las festividades de La Purísima. Esta semana, la dictadura permitió la doceava visita a los presos políticos en más de un año de secuestro. Ellos tratan de presentar esto como magnanimidad, pero en realidad no tienen nada que ver con eso. Si Daniel Ortega y Rosario Murillo quisieran tener un gesto de buena voluntad en las navidades, solo tienen que hacer dos cosas. Primero, liberar a todos los presos políticos. Y segundo, entregarse a la justicia. Ese sería el mejor regalo. La navidad llegó temprano para algunos sandinistas. No, no me refiero a el clásico electrodoméstico que la compañera Rosario se compra a sí misma para lavar dinero, perdón, quise decir, para regalarle a algunas personas, a pesar de que ya se los cobró varias veces de mil maneras distintas. Los que recibieron un regalo temprano fueron el alcalde y la vicealcaldesa de Matagalpa, Sadrach Celedón y Yojaira Hernández, sancionados por el Reino Unido. ¿Es que no es castigo suficiente llamarse Sadrach y Yojaira? No realmente, cuando sos culpable de supervisar secuestros, torturas y otros crímenes de lesa humanidad. ¿Qué puedo decirles? Cada día estamos más cerca del momento en que sancionarán a Carlos Emilio López. Ahí se iban a estar rascando el fondo del barril. Estamos aquí en las Uirilas de Catarina, pan de Dios, pan del cielo, pan de nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos, los chorotegas. Algún día, en un futuro cercano, todos los sandinistas tendrán por lo menos una sanción de algún país civilizado. ¿Será por eso que algunos se están replegando al imperio? Wilfredo López, alcalde de Rivas que fue destituido después de 16 años de gestión, apareció en los Estados Unidos y pedirá asilo político en el imperio yanqui. Para insertarse fácilmente en su nuevo país, López ya está estudiando el idioma en una academia internacional y lo primero que pidió fue que le enseñaran a decir en inglés chinchinga la burra chinga. Mientras tanto, un autobús lleno de migrantes nicaragüenses legítimos fue enviado a las afueras de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. Esto es parte de una estrategia del gobernador Greg Abbott, quien pretende castigar a las ciudades liberales por el alto número de migrantes a Estados Unidos. Es terrible que se utilicen a nuestros migrantes como peones en un juego político. Y sin embargo, aún en estas circunstancias, los nicas nunca habían estado tan cerca de la casa de una vicepresidenta sin temer por su seguridad. Hay más retenes en el Carmen que en la cercanía de la Casa Blanca. Me pregunto por qué será. Buenas noticias. Los compañeros de Rusia TV firmaron un memorándum de entendimiento para venir a capacitar al aparato de propaganda de la dictadura. Y de ahí, ¿pusieron el video en bruto y sin sonido? Bueno, ya sabemos cuál va a ser la primera elección. Desde la Cancillería de Nicaragua, este lunes, se realizó el acto de firma de memorándum de entendimiento para la cooperación entre compañeros de RT en español y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía. El acuerdo es bien equitativo. Rusia va a abrir una academia de propaganda, troleo y desinformación y Nicaragua le va a enseñar cómo incrementar la tasa de agradecimientos por minuto al máximo líder. Este es un agradecimiento a nuestro presidente y a la vicepresidenta de la República. Y gracias también al presidente de nuestro país, al igual a nuestra compañera Rosario Murillo. Por parte de Nicaragua, firmó el príncipe heredero número 35. Y por parte de Rusia, el gemelo malvado de Gabriel Boric. Según el acuerdo, Nicaragua va a proveer a Rusia TV de programación televisiva. ¿Será que van a incluir esa producción solidaria con el imperialismo yanqui, conocida como ¿Drunk Wedding? No, no lo creo. Más bien será cosas como esta. No sé qué van a pensar los rusos cuando vean eso. Ni subtitulado lo van a entender. La familia Ortega Murillo celebró la Purísima en una sala de reuniones del Búnker del Carmen. Porque Dios los libre de salir a gritar a la calle como gente normal. El evento fue editado en un video especial de 10 minutos de duración. Un minuto por cada sacerdote secuestrado. Vengan a mí todos los que me desean y se asientan. Como siempre, la jugadora más valiosa es Camila Ortega. Llevar agua, cambiar una bujía en el altar o firmar acuerdo de cooperación con China. No hay nada que escape del rango de acción de Camila. Conoce a él, Santísimo Sacramento del altar. Para mantener las tradiciones de la familia Ortega Murillo, el brindis que se repartieron, se lo fueron a confiscar a una Purísima cercana. Y en causa tanta alegría. La Concepción de María. Yo sabía que este especial de la Purísima era en realidad un episodio secreto de La Hora del Chingaste con la compañera Rosario. La Nicaragua es de María y María de Nicaragua. Nos sentimos contentos, bendecidos. Empezó como Purísima y terminó como Halloween. En Perú, Pedro Castillo fue destituido de la presidencia después de orquestar un fallido autogolpe de Estado. Castillo trató de disolver el Parlamento, pero el equivalente del general Aviles en Perú no le paró bola. Sus propios ministros renunciaron y el Congreso peruano lo destituyó. ¿Se fijan qué fácil es parar un golpe de Estado que viene desde el Poder Ejecutivo? En menos de 90 minutos fue arrestado en la calle cuando pretendía asilarse en la Embajada de AMLO y de inmediato fue enviado a la cárcel donde espera juicio. Pero, ¿por qué Pedro Castillo hizo eso? Veamos las explicaciones de su abogado defensor. Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. ¿Cómo? Le dieron una bebida. ¿Usted está asegurando que el expresidente este día... Le lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida. Y que esa, no, le dieron una bebida, una supuesta agua. Y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Eso es lo que se tiene que... ¿Sabe que es algo muy grave lo que está diciendo, doctor? Grave y delicado. Creo que ese problema lo tenía desde mucho antes de tomarse ese vaso de agua. El año pasado, Rosario Murillo saludó efusivamente el triunfo de Castillo. Escuchemos ahora qué tiene que decir sobre su viejo amigo. Adelante, compañera. Sí, pues, en realidad no ha dicho nada. La compañera está muy asustada. Porque eso de tener a un atontado leyendo discursos que otras personas le escriben, pues, como que pega muy cerca. Queridos hermanos nicaragüenses. Para finalizar. La Policía Nacional realizó este martes la clausura del primer curso de formación de unidades sinófilas. Este curso ha sido dedicado a la memoria del fundador del Frente Sandinista, el comandante en jefe, Carlos Fonseca Amador. ¿Por qué le dedican eso a Carlos Fonseca Amador? ¿Acaso le gustaban los perros? Espero que no le gustaran tanto así. ¿Y qué misiones van a tener los agentes caninos? Con canes de explosivos en la búsqueda de armas de fuego, municiones, explosivos artesanales e industriales. Por fin, alguien capacitado para resolver el misterio del meteorito. Vamos perrito, ¿quién es el culpable de la explosión del buzón de arma en la carretera norte? Perdón, quise decir, de la caída del meteorito. Uy, ahora ponen a dormir al pobre Firulais. Tuvo una carrera corta, pero brillante. Y deja un cónyuge en la viudez. Exigimos la liberación de los más de 220 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Buenas noches.